Tengo consolas para brindarte, caricias para entregarte, si tú me quieres amar. Serán los días más felices que pruebas de vivir, con luz de mil noticias que tengo para ti. Tengo brazos para besarte, y botas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo colores de amor y rosas, y tus sienes maravillosas, y todo es para ti. Serán los días más felices que pruebas de vivir, con luz de mil noticias que tengo para ti. Tengo para ti, tengo, 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 que yo tengo, tengo, para ti, tengo, que yo tengo, 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 para ti, tengo. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!